Con mucho agrado y felicidad estamos acompañando aquí a un nuevo evento de Trevelyn Flyin junto con Track Day, tanto Ezequiel Keke Parodi como Faygo Dinuncio han trabajado mucho en esta organización. Hay muchas personas más atrás, son la cara visible de un gran equipo y desde lo que es este acompañamiento del municipio de Trevelyn, puntualmente desde lo que es la Secretaría de Turismo, hay que destacar que Trevelyn es considerada la capital nacional del vuelo de montaña. Y tener una ordenanza como la que tenemos en cuanto a lo que es Patagonia del vuelo Vash, que es un vuelo salvaje, que lo va a describir mejor, hace que Trevelyn sea muy atractivo. Inicialmente el 26 empezamos a recibir aviones, vienen aviones de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de todo el país, viene un personaje muy importante que se llama Bob Briden, que es un señor que ganó las primeras competencias de esta disciplina en Alaska durante varios años. El día 26 vamos a tener muchos seminarios y charlas dentro del hangar de todo lo relacionado con este tipo de actividad. Y el día 27, súper temprano, a las 8 de la mañana, empieza lo que es esta competencia STOL. ¿Qué es STOL? Es la sigla en inglés de Short Take Off and Landing. O sea, vamos a despegar en cortas distancias y vamos a aterrizar en cortas distancias. Esto es una práctica que para lugares como los que vivimos son súper necesarias para ante una emergencia o para tener que aterrizar bush, como le decimos nosotros, tenemos que estar entrenados. Y esto básicamente es entrenar esa disciplina, el aterrizaje y el despegue corto. Eso se va a estirar hasta la 1 o 2 de la tarde, donde vamos a terminar la actividad aeronáutica y a partir de ahí abremos la puerta de lo que es el track day, donde va a haber un sector para niños, va a haber unos inflables, unos banquitos para que hagan dibujos, para que jueguen, va a haber juegos para adultos, un patio de comidas, un patio cervecero y la gente viendo 40 aviones de todos estos lugares despegar y aterrizar. ¿De dónde vienen? Dame referencia de algunos pilotos. Vienen de Santa Fe, Santiago del Estero, de Brasil, de la ciudad no me la voy a acordar ahora, Bob Briden es de Alaska, tenemos gente que viene de la costa, de Comodoro, de San Antonio, de Tres Arroyos, de Allen, son un montón de lugares, me voy a olvidar seguramente alguno, pero vienen de todo el país. Marco del Traveling Flying, el día domingo 28, en la última parte del día organizamos el track day, que es un evento donde convocamos autos antiguos, armamos un escenario que va a tener un line-up con artistas locales, los carros de comida y, como decía Keke, vamos a hacer menciones especiales y eso va a tener un costo de 3.000 pesos por persona el domingo, vamos a hacer descuentos para familias numerosas y también tenemos DJX que van a tocar en vivo y, bueno, los esperamos, los invitamos a todos. Fabio, ¿cómo surgió la idea de hacer este trabajo en conjunto entre ambas organizaciones de eventos? Hace dos años creo que le empecé a mandar mensajitos a Keke de que quería hacer algo con los aviones, con los autos y, bueno, ustedes ya lo conocen, bueno, hagamos México.